El menos era un vendido que acusa a su vecino Prefiero equivocar, va arrepentido No hicimos la fingido, sentir o sentidos Se pedí permiso, piso, piso, fico pronto Sacamos o pronto Tantos catro monos que veñen con puto No chupamos o dedones, somos tontos Pasamos día a día aquí partindo nos olongos De números, en seu estombo Para que veñen números, por ribadón No chupamos o dedones, por ribadón Podemos poder ser los gandros Y que son, que son, que son con un zon La tierra es propia, así somos putos ladrones Dando son, que son ese país Tienen que podemos odio, es que estamos lomón Porque son, porque son, adictoso traizón Porque son, porque son, adictoso traizón Que diga verdad, pero con cautela Venen de gutzuela, es que un mente de parquera A familia o paise Y moutou contigo a todo desastre Pase o que pase Aprendí a compartir por no vir a clase A buscarmos a vida entre o desfase Mas sendo claus da neia neste universo Por cada verso que se planta Unha flor nace Sorriso nace, baguas na face Eu chorar xoréi un puto domingo a tarde Pero engancho, te ando ve por odiarme Ollando inalca lo sabe Mal pa' realidades Da nosa quinta, a plena saliveta Que queren que vinta, vida no ve perfeita A ver se se aceitan, a teixas de foder Que quede saber pa' la banata Y un puto lento a verda Te has infiado, amo a mi a peria Mente escrava, corazón rechacadeas Se ni que un me coñezo, como queren que crea Que por un milagro en un momento me coñezan Porque esa cubo como tu lo entresas ente Otros por non sei lo que queren Se arrepinten Y quéis quererse con dítenos delincuentes Cando se entere Son ivel preguese Son, atidos o traicón Campetero, votando, coches e os cabros Seguir es ron Y desto, a su a corrupción Y a terra estropiase Seguimos putos cabros Dos dos son Atesos e pais ron Que entre mantemos hoy Es que tamo lo bo Porque son, porque son, malditos a te y por Porque son, porque son, malditos a te y por El bailecito Obrigado a todas y todos, joder Es un puto placer y un orgullo máximo Sentir el calor de todas vos, de corazón No hay puto significado una palabra que pueda expresarlo Obrigado, de corazón vamos a darlo todo Y transportarnos lo máximo posible ¡Sodes muy grandes! Aquí sí que necesitamos de los cornos Desde el principio hasta el final ¡Esas mans arriba! ¿Qué opinan? ¿Qué sienten? A suas palabras van a hacer saídas no que esciten Vivir no una mentira pa' no sufrir ese mecanismo de defesa o víctimas do cine Precisan cocaína pa' ser felices, parece mi normal Sociedad de banal, ocultan cicatrices entre falar, falar Teledianos en aviso parental Son D'outra época Un héroe de Atlántida Limbo fabricado Epopeia En cada cántiga Mon corazón Un héroe de la cabeza Aboración Por el amor Ojo y amor como el sía Mon héroes son dos malores Hay veces penso Me llorna a ver más sobre dos En el batoño flores Son mamadas cores Pero mano de versos incendiarios bombeados por los cuores Es falta no sabrá tema La Antica Paiso va a cremar una ronda Son otra cobra, taberna, tumbas, cuncas Descendos de esos rojos con tiros de ruta Miten, game-offs con gripe Pujando ataques gripes, hay nada que decirte Son terralumes, rebelión, lo que complique Carentes de cariño, carentes doce pibers Demasiada información asimilada As veces con los hombres es la puñalada Sin feirón o ritmo, ni queima es real Neste mundillo de verda todo move se amamada Es amor, no puedo más comes de amor Sufríndome un propio temor No solo un caldo o rencor Mátame por dentro, heró Teus labios verla, por favor Remato de queimar mejor Calor interno como el sol Mátame por dentro Mátame por dentro Mátame por dentro Ese respiro topo lento, si se no Dame paz, más tormento, no quiso Corazón feito cemento, veo amor Mátame por dentro Dedicando escribos alto, lume, rebelión Tanto vivo en el flamundo, luna no El ruido, el rusco, el fusco, veo amor Mátame por dentro Mátame por dentro Por dentro Por dentro Por dentro Tanto vivo en el flamundo, el ruido, 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 el ruido,